¿Qué tal mis queridos amigos y amigas semillas estelares? Bienvenidos y bienvenidas a la explicación del King número 243 que corresponde a la noche solar azul, tono número 9 dentro de la onda encantada del águila. Seguimos en esa trecena en la que estamos trabajando la visión, que la visión es definir qué quiero crear, cómo me quiero crear, cómo me estoy creando y qué estoy creando. Realmente reacordando que lo que creo es mi propia vida y puedo ir haciendo pequeñas creaciones que construyan todo lo que es mi vida. Y hoy llegando a un sello muy interesante que es la noche que representa sueños, abundancia e intuición. Hoy es un día para que escuches la voz de tu intuición que te reconecta con tus sueños. Esa corazonada que te dice, deberías caminar por aquí, deberías caminar por acá. Hoy es un día para hacer caso a tu intuición. El día, la noche también representa la abundancia. Entonces hoy es un día para conectar con la gratitud. Y esto lo digo yo, no lo leí en ningún lado respecto al Solkin me refiero. No es una interpretación solkinera, pero yo entiendo, yo Eric, yo entiendo que no podemos desligar la abundancia de la gratitud. La gratitud es abundancia. No existe abundancia sin gratitud. La gratitud me lleva a la plenitud. Es una frase que yo tengo, ¿no? La gratitud es el hábito que me lleva a la plenitud. Cuando vivo en gratitud, en automático estoy en abundancia. Entonces, hoy es un día para conectar con ese sentimiento de agradecimiento, de gratitud. Pero la noche nos dice que hoy es un día para conectar con nuestros sueños, porque el vivir mis sueños me lleva a la vida abundante. Entonces, en el tono número nueve, hoy nos preguntamos, ¿cómo pulso o cómo me impulso? Porque la intención es llegar al tono planetario. En el tono planetario manifestamos la visión. Perfeccionamos y manifestamos esa visión que yo tengo. La semilla nos va a enseñar cómo manifestar la visión del águila. Pero el día de hoy, en el tono nueve, el águila, la noche nos dice, ¿cómo puedo pulsar o impulsar para mandarla hacia el tono diez, hacia la manifestación, mi visión? Entonces, la forma en que la visión que tú tienes, lo que tú quieres crear, lo que tú quieres, lo que tú estás observando a tu futuro, lo que tú estás planeando, la forma en que lo vas a impulsar para que se manifieste es conectarlo con la abundancia. Que aquello que tú quieres crear esté alineado con la abundancia. ¿En qué sentido? En que no estés queriendo construir o crear algo desde la carencia, desde el no tengo, desde el me gustaría, sino desde el sentimiento más de ayudar, de compartir y cooperar la abundancia, que es la providencia divina, que siempre hay suficiente para todos. No es lo mismo quiero esto porque nunca lo tuve, que sueño con esto para mejorar la vida de mis hijos, de mi familia. Yo quiero un carro porque, ¡ay, cómo me gustaría tener un carro! Porque nunca he tenido y a ver qué se siente tener. Es muy diferente tener un sueño desde ese sentimiento de carencia. Quiero un carro para, no porque lo necesite, y estoy agradecido con lo que tengo, pero sé que si cambio lo que actualmente tengo, voy a poder ayudar a más personas, voy a mejorar la vida de mi familia, voy a mejorar la vida de mis amigos, voy a poder cooperar, voy a poder ayudar, voy a crecer yo y en este crecimiento individual puedo ayudar a más personas. No sé si se comprende el punto al que quiero llegar. Entonces hoy es un día para que aquella visión, para que reflexiones sobre lo que tú quieres crear, de qué forma está alineado con la abundancia, de qué forma suma, aporta y ayuda a crecer emocional y espiritualmente a quienes te rodean y no solamente cubre una necedad, una terquedad o necesidad que tengo yo de manera individual y personal. La abundancia es comunal, no es en comunidad, es en familia. Entonces hoy es para que la forma en que tú puedes hacer que se catapulte tu visión es conéctala con la abundancia, busca servir, busca ayudar, busca que eso que tú estás construyendo aporte y beneficie a sanar, a tener alegría, a tener paz a quienes te rodean. Y eso sería la forma en que la noche nos enseña. Pues la noche son los sueños, ¿no? También el día de hoy la noche nos enseña, nos recuerda la importancia de que tus sueños y tu visión estén alineadas. Cuáles son los sueños que tenías y qué es la visión que estás creando y que siempre vayan alineados, ¿no? Y esa sería la explicación del día de hoy. Espero que les haya agradado. ¿Qué hacer un día como hoy? Pues hoy es un día para agradecer, hoy es un día para soñar y es un día para escuchar mucho a tu intuición. Pues espero que este mensaje haya sido de su agrado y que les haya servido. Hoy quiero recordarles que es bien importante que te suscribas al canal. Es para mí de gran beneficio. Hace mucho que no lo hacía. Y también recordarles que estoy ofreciéndome, como tu entrenador, si quisieras vivir un proceso de entrenamiento espiritual para que crezcas emocional, física y mentalmente, pues te puedo apoyar con el Solkin en una serie de 13 sesiones individuales que se hacen por medio de Zoom. Se hace un seguimiento si te interesa este entrenamiento en el cual, pues obviamente, todo comienza con la lectura de tu oráculo y onda encantada de nacimiento, después tu oráculo y onda encantada que estás viviendo este año y de ahí nos vamos y te voy apoyando en el proceso específico que tú estés viviendo, que pueda ser una depresión, cualquier proceso, incluso alguna transición en tu vida, alguna transformación que estés viviendo, algún cambio, pues te puedo ayudar a tener más claridad y a trabajar de diferente forma y desde un lado más espiritual tu vida. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Luz y bendiciones in la Ketch.